Muchas felicidades, los hago El que vengo a saludarte Venimos todos, todos los dos Y placer a pese tarde El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la lucha de bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nació Levantarte de mañana Mira que amaneció Muchas felicidades a la cumpleaños Y bienvenida a la ciudad de Nueva York Sonora Diverso Diverso Diverso